¿Ahora cómo quedan como grupo? ¿Qué es el próximo paso? Bueno, los compañeros nos informaban que ahora el 6 o el 7 vamos a tener una reunión con la regional y por lo menos hay un poco más de diálogo, viendo algunos puntos que se podría conseguir algo más también. Por eso nosotros nos dirigimos más a la opinión pública ahora, a los usuarios y todo eso, para que nos den también una mano porque ellos lo están viviendo y redundan ellos nuestra situación también. Los uniformes, la falta de medicación, la falta de atención, que se tengan que trasladar a consultar a otro lado cuando la gente, a San José por ejemplo, no tiene recursos para hacerlo. Muchas veces tenemos que enviar la ambulancia porque al no tener dinero para hacerlo, a consulta simplemente se lleva una ambulancia con un paciente. Creo que genera muchísimo más gasto que tener un especialista acá. El tema de la ambulancia, también ustedes hablaban que a veces puede haber más de una, pero no hay chofer de ambulancia. No, hay un chofer solo y sí hay una lista de suplentes, se llama suplente, pero lo que generalmente en general nos dicen que no hay presupuesto, no hay plata para pagar suplentes. Por eso también hay un cargo solo y sí hay tres ambulancias, pero es un cargo solo, una persona sola que hace todo el trabajo, tanto administrativo, papeles, laboratorio, está la orden para la emergencia, que muchas veces hay una emergencia, o sea, es una ambulancia común, pero muchas veces precisamos la ambulancia y demoran en trasladar al paciente porque los compañeros están en Montevideo o en San José haciendo trámites administrativos. Eso redunda también en el usuario, ¿no? Que también el chofer, obviamente, se pasa en la ambulancia sentado todo el día para arriba y para abajo haciendo mandados o no y cubriendo todo a la vez, ¿no? ¿Se ha generado alguna situación, como para que la gente entienda realmente cómo se está viviendo, quizás de algún paciente que esté con algún síntoma o con alguna afección importante y que falte, por ejemplo, esa posibilidad de tener el traslado porque la ambulancia está en otro lado o algún medicamento importante que necesite por algún padecimiento alguna persona y que realmente no se logra conseguir? Muchas veces, como te decía, terminamos trasladando a San José, sobrecargando el hospital de San José porque no tenemos determinada medicación o simplemente demora el traslado porque la ambulancia común no está. Lo hemos podido subsanar, pero es complicado y sobre todo los trasladadores especializados son más complicados, ¿está? Porque se llama a Montevideo y se demora mucho tiempo. Y eso a veces las personas y los familiares tenemos que explicárselo siempre, cómo es el sistema. Muchas veces nos encargan a nosotros, pero obviamente no es culpa nuestra. El médico, sobre todo, que es el que tiene el paciente, sufre mucho, mucho estrés porque el esperar a ese paciente por ahora está estable, pero se te puede desestabilizar y se complica más la situación, ¿no? Es muy difícil todo. Y ahora, en materia de los funcionarios, la compañera de ustedes de la farmacia hablaba de que hay una funcionaria que hace dos años y medio que está certificada. ¿Es muy común eso en el resto del hospital? Hay algunas certificaciones, no es lo más habitual, pero hay algunas certificaciones totalmente, cuando tenés un certificado es viable totalmente, ¿no? Pero en ese caso se tiene que llamar un suplente. El tema es que hay lista de suplentes, pero no hay plata. Entonces, nos hacen, nos quieren hacer multifunción a las auxiliares de la enfermería para que cubramos todos esos lugares, pero hay cosas que nosotros no inheren a nuestro trabajo, como es la farmacia, como es el despacho de medicación, extracción de sangre, por ejemplo, en este momento también se nos quería hacer extracción de sangre, cuando hay una compañera que estaba para eso, está certificada, ahora, posterior a la carta que enviamos, poquitos días después se trajo un suplente y ahora eso está funcionando. ¿Cómo es el día a día con el usuario? ¿Se han generado situaciones complejas, como ustedes decían, que a veces reclamos y demás? ¿Cómo es ese día a día? Sí, sí, se han generado reclamos. Nosotros tratamos de explicarles, pero obviamente la gente, la cara visible somos nosotros, el médico, la primera persona que encuentra en el pasillo, y muchas veces sí se generan, muchas veces te entienden, otras veces, bueno, está, pero se dan situaciones, sí se dan. Obviamente, avaladas por toda la falta de recursos que hay, ¿no? No, sí, que ahora estamos teniendo un gran problema en Montevideo, que está todo el tema de la infección respiratoria, etcétera. No es fácil que también te acepten en un hospital de Montevideo un traslado. Y también es cierto que el hospital de San José está teniendo un lleno total, ¿no? Entonces, a veces los usuarios tienen que quedar acá durante un tiempo y no tenemos las condiciones adecuadas como para que estén muchas horas, pero eso pasa, ¿no? Y ahora, seguramente, con todo lo que está pasando en este invierno, siga pasando y eso nos preocupa, ¿no? Así que, bueno, nosotros la semana que viene, el 6 o el 7, vamos a tener una reunión, seguramente con la regional y también con la unidad de negociación de ACE, para ver, bueno, cómo podemos avanzar en algunas cuestiones. Este, es que, bueno, ya que la gente se movió, los trabajadores se están moviendo con fuerza y los usuarios van a ayudar y seguramente ustedes también van a hacer que la gente lo vea en toda libertad y, bueno, nos pongamos a trabajar todos para mejorar la atención de la gente, que es lo que queremos todos, ¿no?